El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que defenderá con firmeza la dignidad de los mexicanos. Y estar orgullosos de lo que somos y de defender la dignidad de cada mexicano. Al encabezar el Día Mundial de la Salud y la entrega del nuevo Hospital Militar Regional de Especialidades, el jefe del Ejecutivo agradeció las muestras de apoyo a su mensaje. Quiero agradecer de manera muy especial las expresiones solidarias de apoyo y respaldo que aquí ha habido en quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Para sumarse a esta convocatoria, a este llamado que estoy seguro está en el sentir y en el corazón de cada mexicano. De velar invariablemente y de ser una sola voz unida en favor de la soberanía y de la dignidad de los mexicanos. En Yucatán, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y el secretario de Salud, José Narro Robles, reconocieron y se sumaron al llamado del presidente Peña Nieto. Con información de Araceli Rivera, Notimex.